Escucha amor mío, quiero volver a casa Quedarme para siempre y no serte infiel He recorrido el mundo, matando los recuerdos Ahogando mis penas, entre copas vivir La copa del olvido será, la copa del olvido Será tenerte aquí y tener tus besos La copa del olvido será, la copa del olvido Por eso te pido amor, vuelve a mí Y por siempre, ¡Magníficos! Estoy desesperado, quiero volver contigo Me falta tu cariño, me falta tu calor He recorrido el mundo, matando los recuerdos Ahogando mis penas, entre copas vivir La copa del olvido será, la copa del olvido Será tenerte aquí y tener tus besos La copa del olvido será, la copa del olvido Por eso te pido amor, vuelve a mí La copa del olvido será, la copa del olvido La copa del olvido será, la copa del olvido Será tenerte aquí y tener tus besos La copa del olvido será, la copa del olvido Por eso te pido amor, vuelve a mí Música 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 Música